Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 8 de agosto estamos celebrando la bienvenida de Patricia de parte de sus compañeros Celebrad con el Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que sepas que te quiero! ¡A mi no me quieres nada! ¡Pero yo por ti me quiero! Dicen que algo me he dado Me despierto de mis sueños ¡Pero se han equivocado porque yo eres el dueño! ¡Pero qué voy a hacer! ¡Si de veras te quiero! ¡Ya te adoré! ¡Quiero gritar y te lo puedo! ¡Pero qué voy a hacer! ¡Si de veras te quiero! ¡Ya te adoré! ¡Quiero gritar y te lo puedo! Bueno, buenas tardes para todos los presentes Patricia, bienvenida, bienvenida de nuevo Esta es una bienvenida para ti de parte de todos tus amigos Con mucho cariño te traen este bonito detalle Venimos a deleitarte con bonitas canciones Que Dios te siga brindando mucha salud Mucha vida, muchas cosas buenas siempre ¡Qué pena, compañero! Y así que, que se nos dé la alegría Ese aplauso para Patricia, bienvenida de los presentes ¡Eso! Este amor apasionado Manda todo alborotar Manda todo alborotar Manda todo alborotar Por volver Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaría Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Eso que suene bonito, maestro! ¡Eso! 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 Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder ¡Eso! Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver ¡Eso! Y volver, volver ¡Volver! A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver ¡Volver! ¡Eso! ¡Eso sí, señores! Para ti con todo el gusto Seguimos de canciones Bueno, seguimos de canciones Ya llegué a donde andaba Ya llegué a donde andaba Se me concedió volver A mí se me ha figurado Que no te volvería a ver Parece esa más bonita Córtala al amanecer Córtala al amanecer Parece esa más bonita Córtala al amanecer El aplauso para Patrícia ¡Vamos! 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 Si porque vengo de lejos Me llegas la luz del día Se me acerca tu esperanza Le pasó lo que a la vida Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Era el mayor Si porque vengo de lejos Me llegas la luz del día Se me acerca tu esperanza Le pasó lo que a la vida Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Eso muchachos Muy bien muchachos Eso, música de vivo Vamos con este bonito mensaje ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste Pero eres una cosa Me quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida son lo que quiero dar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le recono a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Sientas lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y el aplauso para ella y familia Que se escucha Bueno, si señores de continuar Nuestra buena piedad Quisiera decirle algunas palabras No, pues no, no es una sorpresa Esto es un nuevo Pesar nuevamente Muchas gracias compañeros Amigos Ustedes saben que esto es un Empezar nuevamente muchas cosas Empezar a socializar Empezar a estar con todos ustedes Y esto es empezar nuevamente a A vivir y a apreciar las cosas mucho más Y a salir adelante en otras muchas otras Sabes que esto es Si un proceso muy complicado Pero estas son las cosas más hermosas Que te adoro ese proceso Las personas, las amigas Las personas inconstitucionales Que siempre estuvieron ahí A pesar de las circunstancias Muchas gracias a todos Bravo Bueno, ¿y alguno de los presentes quisiera decir algo? ¿Alguien de los presentes? No todos No todos No todos No todos Sí, por favor El valor de la vida es lo que nos caracteriza a nosotros Pero es de la vida compartida La que damos La que ofrecemos Gracias Patricia Por continuar este camino Compartiendo la vida más valorada Entonces Muchas Muchísimas Felicitaciones Por este logro alcanzado Que es un logro de la vida Y ese llamado también Para seguir acompañándonos En este camino Que realizamos juntos Y adelante Gracias Bravo Eso Bueno, ¿alguien más? Compañera Que quiera de pronto Bueno Entonces Seguimos de música Seguimos de canciones Todo lo que la risa mañana Algo que quieras escuchar De pronto Alguna canción que te guste Tenemos el camino de la vida Tenemos amigo Tenemos mujeres divinas Te lo pido por favor El camino de la vida Clásico Vamos a hacer palazos Oíme Tres 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 Canción Ángel Lónde para Sus cuidados Mientras sus manos Tengen La distancia De los años Juveniles Los de buenos amigos El colegio El alma Ya define Sus vestíales Y empieza el corazón Cuando ¡Juctúrmela! Un sueño Y pronto como para el día, las fieles del primer amor El alma quiere volar, y de la torre a la misión El pesar es la gran dama del camino Con hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza Y el truco de la unión que Dios bendijo Alegrar el hogar y con su presencia quien se quiere más Son los hijos, son la prolongación de la existencia Y tomando sus corazones y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y pueden alcanzar la felicidad de alguna manera Más y luego, como ellos se van, algo bueno sin decir adiós El truco de la soledad, golpea nuestro corazón Por eso, por mí, que hoy te pido Como le pido adiós, que lleguen a la vejez que estén conmigo El aplauso es para ustedes, no lo he recibido Y ahora sí, para que pasen las amigas, le he recibido y el abrazo Que les pido a la presencia, no lo he recibido Tú eres mi hermana del alma real de mi amiga Que en todo camino y por nada estás siempre conmigo Aunque eres mujer y aún tienes alma de niña Aquella que da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por parte que fueran los vientos Es tu corazón, una casa de puertas abiertas Tú eres realmente vacío y colores y ciegas No preciso ni decir Toda vez yo me he bendito El pueblo aquí está en ti Que eres tú mi gran amiga No preciso ni decir Toda vez yo me he bendito Pero puedes sentir Que eres tú mi gran amiga Y el aplauso es para esa amiga Que se escucha, claro que sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A tus años te encuentras gustosa Y tranquila tú qué pasó Mi vida y feliz en el mundo Sin que nadie me recubra tu mente Tu compre eres un nombre de tu frente Y con el oro y las perlas de eremas Al mirar con lindos ojos y al mirar con lindas formas yo le diría Ay, Patricia, es la ría Al saber que no me quieres y al mirar que me desprecia Yo le digo, ay, Patricia Ay, Patricia, 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 es el nombre que yo llevo Eso, arriba el ritmo Bueno, Patricia, ¿puedo bailar? ¿Podemos bailar? Bueno, entonces las demás sí pueden bailar, ¿cierto? Eso, entonces vamos a bailar A continuación te van a ir aprendiendo los siguientes pasos Ahorita vamos a bailar un ratito Vamos a empezar a activarnos Eso, eso dice Un, dos, tres, mariachi Primera clase Eso, arriba el ritmo Un, dos, tres, mariachi Primera clase El baile del perro Que lo baile helado Que lo he levantado Que lo hable empujado, 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 empujado El baile del perro Que lo hable helado Que lo he levantado Que lo hable empujado, 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 empujado Eso Bueno, ahora sí vamos a necesitar a cinco damas que quieran bailar A ver, por aquí, ¿quién va a bailar? Señorita, vamos a bailar Me concede esta canción Eso Mira, su Marce Vas a escoger un muchacho de los cinco con el que tú quieras bailar Vas a escoger un muchacho de los cinco con el que quieras bailar Eso Camilo, pase al frente, tocaño Eso, agárralo de la cintura por detrás Bueno, por aquí, señorita Me concede esta canción Eso De la misma manera con el que tú quieras bailar Con el que tú quieras Eso, a ver, quiere bailar contigo Eso Vamos a bailar Eso Ven, con el que tú quieras bailar, señorita Eso A ver, ¿alguien más? Ah, venga, por acá se escondieron, están escondidas Vamos a bailar, señorita Vamos a bailar Vamos a bailar con la morena Eso Mira, ya el muchacho te está esperando Eso Alguien más que quiera bailar Una 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 Señorita Señorita Vamos a bailar Eso Por favor, el aplauso para ella Eso Bueno, vamos a activarnos A ver, muchachos Esto dice Esto dice Un, dos, tres, va Eso No, dos, tres, va Porque voy a hacer un show, serrucho, serrucho, serrucho Porque voy a hacer un show, serrucho, serrucho ¿Pero qué sé? Que en mis días y en mi noche Si me duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo Y te digo Que en mis días y en mi noche Si me duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo Y te digo Gracias Un aplauso por favor para ella Muchas gracias Bueno Patricia muchas bendiciones para ti Muchas cosas buenas en tu vida Esto fue parte de todos sus compañeros Gracias por invitarnos Y de esta manera se despide Son mariachi juvenil Primera clase Que pasen buen día Para todos Bendiciones Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full HD ¡Gracias!